... Llega en el correo electrónico utilizando el nombre de Correos y secuestra literalmente toda la información de nuestros ordenadores. Es lo último en virus informáticos y ha llegado a Asturias. Bueno, pues realmente es un tema bastante complicado porque tú ese rescate que te están pidiendo no tienes ningún tipo de garantía de que pagándolo vayas a recuperar tus datos. Es más, yo creo que es una cosa que, como evidentemente cualquier tipo de situación de estas, no puedes pagarlo porque lo que fomentas es que se siga produciendo esta situación. Les contamos cómo protegerse de este virus secuestrador. Mucha atención porque ha aparecido en las redes, en Internet, un virus que secuestra literalmente la información, toda la información de nuestro ordenador. Les vamos a dar las pistas de cómo funciona para que puedan defenderse de él porque ya hay empresas en Asturias que han sufrido su ataque. Todo empieza cuando llega a tu mail un correo, un correo que te indica que tienes un paquete. El mail lo remite correos aparentemente. Y bueno, pues como reza, su paquete ha llegado a 20 de marzo, no se ha podido entregar y al final nos aparece un enlace, un link donde descargar información sobre su envío. Bueno, ¿qué ocurre, José Manuel, si de manera inocente e incauta clicamos? Bueno, pues en este caso lo que va a ocurrir es que este virus, que es un tipo especial de virus, lo que va a hacer es cifrar la información de tu ordenador, de tal manera que no se pueda recuperar. Esto es lo que se conoce como un antivirus de secuestro, un antivirus, perdón, un virus de secuestro, un ransomware. Que realmente lo que está haciendo es que en el momento que yo ejecuto lo que ellos me dicen que descargue, intentando engañarme, porque lo están haciendo es engañarme, la información de mi equipo va a ser cifrada y va a ser irrecuperable por completo. A partir de ese momento lo usual es que las personas que hacen este tipo de virus se pongan en contacto contigo para que pagues, por decirlo de manera, un canon o un secuestro y con ese pago ellos te descifran el disco duro. Pero realmente no hay ningún tipo de garantía. Esto es lo que está pasando, les están pidiendo un dinero por un rescate, hay un hotel implicado, un hotel que está afectado, mejor dicho hay un estudio de arquitectura. ¿En qué situación quedamos si nos ocurre esto? Bueno, pues realmente es un tema bastante complicado, porque tú ese rescate que te están pidiendo no tienes ningún tipo de garantía de que pagándolo vayas a recuperar tus datos. Es más, yo creo que es una cosa que, como evidentemente cualquier tipo de situación de estas, no puedes pagarlo porque lo que fomentas es que se siga produciendo esta situación. Y en este caso lo que habría que hacer es recuperar tu información de una copia de seguridad fiable, que es realmente lo que nos garantiza que ante este desastre, porque esto vamos a llamarlo un desastre, cualquier otro, imaginémonos una inundación que moje mi equipo o mi equipo informático, pues pueda recuperar mi información. ¿Por qué sabemos que no es real? Bueno, en este caso, en este en particular, ya que lo estamos viendo, nos puede hacer sospechar determinadas cosas. Si os fijáis, está simulando un envío de correos del operador postal, pero podemos ver que el tipo de información que está indicándonos puede resultar un poco sospechosa. Por ejemplo, vemos que hay faltas de ortografía, los acentos no están bien ubicados, estamos en abril y nos está indicando que el paquete ha llegado a 20 de marzo, pero realmente este tipo de correos o de virus cada vez son más sofisticados. Entonces, puede darse el caso de que el que nos llegue a nosotros pueda suplantar perfectamente un envío de correos y que no seamos capaces de distinguirlo. En este caso, lo que nos tiene que hacer sospechar es el sentido común. Por ejemplo, ¿yo estoy esperando algún tipo de envío de correos? Pues casi con toda seguridad no. Entonces, ¿por qué me tiene que llegar algún tipo de información al respecto? Eso es lo principal, casi el sentido común, yo creo, es lo fundamental. Si ocurre que de alguna manera descargamos la información, si ocurre que entra ese virus, ¿qué hacemos? ¿Quedamos, de alguna manera, desprotegidos? ¿Perdimos esa información? Exactamente. A ver, en este caso de este virus en concreto que ha afectado a varias empresas, incluso a empresas a las que nosotros damos servicio esta semana pasada, lo primero que hay que hacer es tener calma, ¿vale? Porque a priori no vamos a saber lo que ha ocurrido. Es decir, estoy seguro de que las personas que han hecho clic en este enlace y que han ejecutado el programa, ellos no se dan cuenta de las implicaciones. A partir de ese momento empezarán a ver que les falta información y de ahí desde donde se desencadena todo, ¿no? Todo el problema. Lo primero que hay que hacer es, si no tienes conocimientos sin informática, es ponerte en contacto con alguien que tenga conocimientos sin informática. Porque este problema, en este caso, es un problema grave porque produce pérdida de información. A partir de ahí, entiendo que las empresas, casi todas tendrán su compañía de servicios de TI, a partir de ahí los informáticos, nosotros en este caso, nos ponemos en contacto con el cliente y vemos el protocolo para poder solventar el problema. Ya te digo que en este caso en particular, el protocolo es hacer una restauración de la información de la copia de seguridad fiable. O sea, que tener la copia de seguridad es imprescindible. Es totalmente imprescindible. O sea, sospechar de mails con aparentes faltas de ortografía o si no esperamos un paquete no tenemos por qué clicar y demás. ¿Tener siempre un antivirus? A ver, el antivirus es fundamental, pero lo que ocurre es que, como todo, el antivirus no es infalible al 100%, no tiene un 100% de seguridad. Aquí en este caso lo más importante es la prevención. Y sobre todo no pagar. Exactamente, yo creo que eso es fundamental. Correos ya ha solicitado que se cierre el sitio web que está provocando el fraude y ha notificado el problema a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El operador postal con el que ha hablado Conexión Asturias también está analizando el virus para poder actuar en consecuencia y tomar las medidas de protección pertinentes. En ningún caso la información de los usuarios, esa dirección mail, sale de Correos, que recuerda a los usuarios que, en caso de duda, si esperan algún envío postal, pueden acudir al número de atención al cliente. Ese número que están viendo en pantalla, que es el 902-197-197.